Hola, bienvenidos a este primer capítulo de la serie de TechKid and Resetstone de Minecraft, donde veremos por un lado el pack de Moss TechKid y por otro lado también el circuito de Resetstone en relación con esos, hay una parte de TechKid que lleva Resetstone 2 y circuitos especiales y veremos la parte de TechKid, por ejemplo, este petróleo que es de TechKid, y también por otro lado veremos Resetstone puro y duro de toda la vida, como por ejemplo este circuito, que es un circuito short, veremos esta configuración y luego la habitual. El pack de Moss TechKid, viene aquí la lista de Moss que se utilizan, que como veis es bastante extensa, hay muchísimos Moss, no explicaremos todos lógicamente, intentaré centrarme en algunos en concreto, ComputerCraft será uno, y luego Resetstone 2, otro, y bueno, pues juntaremos esos dos mundos. La serie va a estar editada, entonces veréis que de repente corto y aparezco en otro lado, no os preocupéis porque es a posta, digamos. En la serie voy a utilizar dos mundos, uno plano y otro normal, vamos a entrar en el normal. Aquí es donde estábamos antes, donde el petróleo, y como comento, utilizaré este mundo para verlo más, digamos, como si fuera especie survival. Aunque habitualmente utilizaré el creativo y todas las opciones que me da el pack, como todas las herramientas, digamos, para poder utilizar los bloques y no estar, digamos, con limitaciones de ningún tipo para poder explicar bien. El otro mundo será este mundo plano, me quedo aquí, para que algún animal, como veo, que es el que he usado, por ejemplo, para hacer esto, y este ordenador para la intro del principio de la serie. Y este será como más un mundo de pruebas, digamos. A nivel de texturas, normalmente, salvo el caso determinado, no será el por defecto, sino este otro, newcraftandbetterkeypack.it Que bueno, vamos a entrar en un mundo ahora, y lo vais a ver. Aquí, por ejemplo, que este es el que usaba antes, y ahí ya hay cosas construidas, y así, podéis ver cómo... Cómo queda. Ahí vemos a... A Bender. Es bastante parecido al normal. Bueno, cambian algunas cosas. Aquí es con el texture. Estos son lanas, todo. Y piedra, vamos a verlo. Con el normal. Opciones, ajustes de vídeo, texture pack, default. Se me deja ahora. Lo hice con este, por eso es... Aquí parece más. Y bueno... Esto es normal. El por defecto. Voy a ir un poco más para allá, que tengo más cosas construidas. Y tengo hoyos, y... Ya iréis viendo que este pack da mucho de sí. Aquí estoy haciendo un templo. Que no sé si... Cuando lo acabe lo enseñaré. Bueno, el tipo... Templo... De estos... Antiguos. Bueno, más o menos se ve el texture pack con uno. Vamos a volver a lo que teníamos antes. Y se ve muy parecido, como podéis ver. Uy, ahora no se ve el Bender. Sí. De lejos, de hecho, el Bender se ve... Idéntico. Y aquí el templo se ve bastante parecido, si no igual. Como he dicho, la serie va a ser sobre TechKit y Redstone, en general. Así se ven con el nuevo pack. Los circuitos de Red. Y... Y... Bueno... La duración... Indeterminada. Dependiendo de lo que necesite, lógicamente no voy a durar 4.000 horas. Pero lo que vaya necesitando en cada momento. Por lo que acabo de comprobar... Se necesita el otro texture pack para que se vea bien lo de las... Las luces de Redstone. Entonces, dependiendo de las necesidades, iremos alternando con los dos texture packs. Y como comento, la duración de la serie, pues, dependerá. Más que nada porque me voy a centrar cada capítulo en un tema en concreto. En este caso, la presentación. No voy a hacer nada. Y luego, cada capítulo, pues, por ejemplo, uno será una puerta... Otro será... Otro será una puerta lógica, un An, un Or... Y lo intentaré hacer con los dos. Otro irá orientado a algo concreto de una parte de un mod... De un pack de mod TechKid. Por ejemplo, esta Computer Craft. Que es este, el del ordenador. Y la pantalla. No, y el robot, perdón. Pues esto lo veremos detenidamente... Bien, por capítulos. O, a lo mejor, hago Computer Craft 1. Empezando, Computer Craft 2, así. Sin continuidad. Es decir, al mismo salto de una puerta de Redstone... A programación de Computer Craft... A ver un poco de minerales, etc. Y, bueno... Eso también se irá viendo dependiendo... Voy a intentar, sobre todo, empezar por lo útil... Y Redstone, etc. Mi idea es comenzar con las puertas lógicas. Que iremos viendo... Bueno, con una puerta normal, primero. Un pasadizo. Y de ahí ya a la puerta lógica. También comentar que es posible que copie o plagie... De otros que vea por Internet. Porque, bueno... Nadie no se ha aprendido. Y si algún diseño me gusta... Pues lo voy a intentar explicar yo... Con mis palabras, digamos. Bueno, como he comentado antes... La serie irá editada... Por lo que iréis viendo que salto de un lado a otro... Y se irá en HD. Por lo menos eso es mi intención. Que se haga en HD. Aunque tarde más en subir los vídeos. A lo mejor, después de NaviMove, ves hasta que sube este capítulo... Como lo tengo que editar y lo subiré en alta definición... Pues seguramente tarde un poquito más. Incluso habrá partes que vayan sin esto. Sin la barra de herramientas. Directamente, pues... Cuando se acabe alguna cosa... Que haya que mostrar. Para que se vea... Fullscreen HD. Alta definición, High Definition. Pues lo pondremos sin esto. Y editado. Bueno, pues... Creo que no se me ha olvidado nada. Lo que comento. La serie va a ir... Intercalada. Sustituyendo ahora el capítulo doble de Jotbox. Va una de la... De NaviMove. Creo una de Jotbox. Uno de Sin City 4 de Luz. Y otro de Jotbox. Ahora, después de NaviMove. Irá esta serie, TechKid. La duración no... En principio no tiene. Puede durar bastante. O lo mismo... Decido cerrarla antes. Duración, digo, en cuanto a tiempo. Y... Tampoco va a tener duración definida. Como he comentado. Cada episodio. Sino que dependiendo un poco de lo que vaya necesitando. Siempre... Sin pasar la media hora. Lógicamente, pues, más de media hora. Me parece excesivo. Y... Como he indicado. Hablará por un lado de TechKid. Y por otro lado de ResetStone. Pues nada. Nos vemos ya en el segundo capítulo. Que ya... Si entraremos en... En faena. Digamos. Pues... Nada. Si os ha gustado. Dadle al like. Suscribiros si no estáis suscritos. Y bueno. Como suelo decir. Bye bye. Y hasta otro ratito. Eh. Bye bye. Hasta otro ratito. Eh. TechKid and redstone. Minecraft, TechHit and Redstone